La investigación para mí era un campo desconocido hasta el momento, el cual me ha ayudado mucho a ver otros puntos de vista y adquirir otros nuevos conocimientos. Me ha parecido una posibilidad de salir a profesional y donde me gustaría formarme más en esta rama. Me ha parecido una experiencia muy buena, he podido ayudar a la investigación. Yo recomiendo a todos los alumnos que si tienen la oportunidad de investigar, que la aprovechen. Creo que la cirugía del cáncer de mama y la investigación en este ámbito es una parte fundamental de la especialidad. Mi motivación sobre todo es la alta prevalencia de la enfermedad. Es importante que toda la comunidad científica se mueva y empiece a generaciones futuras como yo a entrar en la investigación. Para mí es una gran experiencia. Una experiencia muy gratificante. La verdad que ha sido una experiencia muy positiva. Por tanto, creo que este trabajo puede tener una gran repercusión positiva.